Aguachica se prepara para vivir sus fiestas patronales con gran entusiasmo, coincidiendo con la celebración de su aniversario 276. Eber Guerrero, director del Instituto de Deporte, Recreación y Cultura, anunció el inicio de las festividades e invitó a locales y turistas a participar en las actividades programadas. Y quiero invitarlos porque ya empezó la fiesta cultural, religiosa y artística en homenaje a nuestro patrono San Roque. Así que cordialmente invitados, del 7 al 14 son las presentaciones culturales. Vengan, aplaudamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes que hacen presencia aquí en la tarima del Polideportivo Las Ferias, del 7 al 14 de agosto. Lo que es el 15 y 16 son las festividades artísticas para que también disfruten de nuestros artistas y los artistas nacionales e internacionales. El 15 y el 16 abrimos al comercio porque todos merecemos disfrutar de estas festividades. Las discotecas van a disfrutar hasta altas horas de la madrugada para que todos nos abracemos y disfrutemos de una fiesta con altura, con cultura y sobre todo con mucho respeto. Así que cordialmente invitados a las fiestas patronales de Aguachica Cesar en honor a nuestro patrono San Roque. El funcionario extendió una invitación especial a propios y a visitantes para que se unan a la conmemoración. Las autoridades esperan que estas fiestas no solo sean un motivo de orgullo para los aguachiquenses, sino que también una oportunidad para promocionar el turismo y la riqueza cultural de la región. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.